Estamos en mi castillo, soy la bestia Y aquí tenemos una réplica del castillo Acabamos de recorrerlo, todo, del ala este al ala oeste De la parte norte a la parte sur Mucho amor, Bella nos está dando amor permanentemente Bella me ama, Bella ama a sus hijos Por lo tanto en este castillo flota el ala oeste de amor Mucho amor, por lo pronto sigo siendo bestia Pero pronto voy a ser el príncipe soñado de Bella Eso espero, ojalá Y ellos los principitos Saludos, feliz navidad y próspero año nuevo Castillo Y el principito Ayala Estamos recorriendo el castillo de la bestia ¡Aaah! Del ala este al ala oeste La Bella está con nosotros disfrutando de este recorrido Y las pequeñas bestias Hijos de la bestia y de Bella están con nosotros Estamos esperando que el hechizo sea la realidad Para que podamos volver a ser príncipes Y volver a ser guapos ¡Aaah! Vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir recorriendo el castillo Después de esta pausa Los invito ¡Vamos! Estamos con el reloj Tic Tac Que fue parte del enamoramiento de Bella en Bestia Él participó en nuestro amor Él participa conmigo para conquistar a Bella Ellos, mis hijos, las pequeñas bestias Son muy amigos del reloj Estamos muy contentos recorriendo todo el castillo Del ala este al ala oeste Del norte a sur Estamos aquí felices disfrutando La compañía de todos nuestros amigos Felices, contentos ¡Saludos! Bella, más bien es la que quiero que se quede a vivir con nosotros Ya venimos hermosos, hermosos Pequeñas bestias igual que yo ¡Aaah! Todos somos felices Lo único que nos falta es volver a ser nosotros Oye, oye, oye Papá y mamá Vamos, queremos Volver a ser felices Ok, no nos atrapan No nos atrapan Vamos Vamos No nos atrapan No nos atrapan Me atrapan ¡Voy a atrapan! No voy a tapar, no voy a tapar. Soy la bestia, y ustedes son las pequeñas bestias, a ver como hablan. Así somos nosotros, estamos esperando que llegue la bella, para que rompa nuestro hechizo. Si ella logra romper mi hechizo, y me convierte en príncipe. Ustedes, pequeñas bestias, serán también príncipes. Acabará el hechizo. Esperemos que bella venga pronto a darme un beso de amor. Porque mi corazón late de amor por ella, y siento que de esa manera voy a lograr, voy a lograr ser príncipe otra vez, y ser feliz. Yo sé que en los castillos no hay muchos teléfonos, pero mandé a traer a este, para poderle hablar a la bella, aquí la tengo, pero la quiero de carne y hueso. ¿Me permiten hablar? Bella, a la bestia. Hola. Por favor. Ven a mil. Te doy para allá. Vala, contigo, la pequeña bestia. Dime, ¿qué le vas a decir a tu mamá bella? Mamá, te amo. ¿Qué le vas a decir a tu mamá la bella? Que venga rápido. Ahí voy para allá. Que venga rápido. Llego en un segundo. En un segundo, dice que está aquí cerca en el ala este del castillo, que se está acercando. Estoy leyendo un libro. De princesas, porque nosotros leemos libros de horror, somos bestias. Viene la biblioteca. Amor mío, te extraño. No tardes, por favor. Aquí te esperamos. Voy. Viene mamá en camino, mamá bella. Aquí está por llegar. La amamos, la queremos. Queremos romperle el hechizo. Queremos ser príncipes normal. Llegó, bella. Llegó, bella. Ya llegó. La bella. Vamos a recorrer el castillo, ¿no? Te invito a recorrer el castillo de ala a ala. Para ver si después de ello rompemos el hechizo y volvemos a ser príncipes otra vez. Vamos. Que no queremos ser tan feos. Por favor. ¡Ah! Que estamos dispuestos a luchar con los globos. ¡Ah! 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 Estamos bella, bestia y las pequeñas bestias disfrutando del castillo! Estamos bailando un balt de amor. Estamos muy enamorados. Nuestros hijos están felices. ¡Ah! Love for all men, peace in my heart, everlasting life, and salvation full and free. On the seventh day of Christmas, Jesus gave to me a body glorified, power from on high, joy for my soul. Love for all men, peace in my heart, everlasting life, and salvation full and free. Invito al pueblo. Vamos a festejar la Nochebuena con todo el pueblo en mi castillo. Es Navidad. Vamos a festejar este hermosa tarde noche con el pueblo. Todos los invito a mi castillo. Vamos. Vamos. Canten, canten, por favor. Ah, vueltas la cámara, por favor. Soy una canción. ¿Te haces? No te vayas, bella. ¡Ay, bella, bella! ahahahah ¡Gracias! bestia, estoy a punto de ser un príncipe nuevamente, gracias, el amor de Bel ya está funcionando en mi corazón, está funcionando. Yo como este, para impresionar a Bella, se la voy a regalar, por favor Espejo, hazme el favor de aparecer uno o dos caballos blancos, por favor Espejo, ayúdame, magia, están apareciendo, aquí está. Amén, amén. 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 Saludos aquí al artista número uno de la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Bravo! ¡Síganme! ¡Síganme todo! ¡Síganme! 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 Don't you be naughty, you better be nice And like when we share the Christmas night No one goes hungry or it's cold tonight We're all the same under the Christmas star So come on inside, enjoy the magic night We make our dreams come true We have sugar plums and gingerbread too And everyone's dancing, little Rudolph prancing And Santa with his white beard, he's old and wise Don't you be naughty, don't you be naughty Don't you be naughty, you better be nice Vámonos a la verbena, al castillo Invite al pueblo, el pueblo nos está esperando para bailar Vamos a cenar, hoy es Nochebuena y mañana Navidad Los invito a palacio, vamos A bailar A bailar We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some Figgy Pudding Now bring us some Figgy Pudding Now bring us some Figgy Pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year And a Happy New Year And a Happy New Year For we all like Figgy Pudding 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 So bring it out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Espejo, muéstrame a la chica, estoy decidido a invitarla a cenar esta noche, espero acepte mi invitación, he descubierto que mi corazón le pertenece, estoy profundamente enamorado de ella, de ella es mi ilusión y la tengo que hacer realidad. Viste, ¿por qué te escucho si no estás en el cuarto? ¿Dónde estás? Yo te veo a través de mi espejo mágico, bella, espero esta noche poder cenar contigo, tú crees que es un sueño, pero va a ser realidad. Adiós y hasta pronto, esta noche cenaremos juntos, te amo bella. Voy por bella, bella, hoy tienes que bajar, ábreme la puerta bella, baja a cenar, te invito a cenar, no me hagas esperar bella. Si me hablas peor, no voy a bajar. ¿Cómo le hago compañero? Le tengo que hablar bonito, ¿verdad? Entonces te llevo a la pared y le haré una rota y le haré una tera domástica. Tienes que bajar a cenar conmigo. ¿Cómo tardas? No puede ser. Bella, apúrate bella. ¿Puede bella? A bella le gustan las cosas románticas y bonitas. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Invítala, ángate, invítala al baile, dale una rosa o invítala a una cena romántica. O sea, que le invite al baile, que le dé una rosa y una cena romántica. Y claro que también hablaba el lebonito. ¿Qué tal es? Bella, perdóname. Mis consejeros ya me dijeron lo que les gustan las mujeres. ¿Quieres cenar conmigo hoy 24 de diciembre? Vamos a tener una cena romántica. Te voy a dar una rosa hermosa. Y te estoy hablando muy bonito. Despacio, para ser la bestia estoy hablando muy bonito. Bella, te espero. No me desesperes, bella. ¿Estoy hablando bien, consejero, o no? No puedo yo también. Vamos a cantar la bella para que acepte. Se alegran las almas porque es Navidad con nobles regalos esperando a vivir. Se alegran las almas porque es Navidad. Una cena romántica. Te invito a una cena romántica. Te voy a dar una rosa. ¡Oh, cántale! Te voy a cantar. Te voy a cantar. ¿Cómo te va a cantar? A ver, lo dijo que lo va a pensar. Lo va a pensar, pero vamos a cantarle. Ayúdenme a cantarle. Se alegran las almas. Se alegran las almas porque es Navidad. Con nobles regalos de esperanza y bondad. Se alegran las almas. Se alegran las almas. Se alegran las almas. Con nobles regalos de esperanza y bondad. Se alegran las almas. Se alegran las almas. Se alegran las almas. Con nobles regalos de esperanza y bondad. Se alegran las almas. Se alegran las almas. ¡Gracias! 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 Te pido, por favor... Que me aparezcas a la hermosa princesa que he estado buscando... Para que acabe con mi hechizo... ¡Muéstramela inmediatamente! ¡Ay! Wow, sí, así la quiero, está guapa Pero te voy a pedir algo La quiero de carne y hueso En este preciso instante Que aparezca Muéstrame a la princesa ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Ah, llegó a mí! Abrázame, por favor Ay, mi amor, tú vas a romper mi hechizo Me vas a convertir en un príncipe Te amo ¡Bella y belleza son! ¡Eso! Te oí en la calle onda Que hacen suspirar Música inmortal Amor ancestral Bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Grande calma más Grande como el mar Amor ancestral Bella y bestia son Daúl Y la идет Él corresponde en los ¡pau! Y larea Y acuérdate Ahí está Te amo Y larea Mira la Rojo Y la undercover cancion que ha intentado suspirar, budica y mortales, bella y vestia son, hoy igual que calle, grande como el mar, pero nunca igual, grande como el mar, budica y mortales, bella y vestia son. Santo Cruz que aquí está conmigo, acabo de estar en el polo norte, soy la bestia y me encargó que le trajera a mis pequeños hijos, las pequeñas bestias, unos regalos fabulosos porque se han portado muy bien durante todo el año, él me dio esta carta para que se las lea y se las voy a leer, Santo Cruz, me dijo lo siguiente, quieren que les lea la carta de Santo Cruz, se las voy a leer, si quisiera verlos, aquí está Santo Cruz, Santa, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad y prospero año, bravo, mis ángeles, pon atención a la carta que te manda Santa, él aquí, voy a leerlo, Santo Cruz me dijo, lea esta carta a los niños, que se han portado muy bien durante el año, hoy es nochebuena y mañana navidad y van a abrir sus regalos. Luis Ángel y Oliver Augusto, estoy muy contento porque ustedes se portaron bien durante todo el año, Oliver, Santo Cruz, Santo Cruz te estuvo viendo, vio que hacías tus tareas, que cantas muy bonito, que obedeces a mamá y a papá y que además has actuado muy bien tu papel de la pequeña bestia. Bravo, bravo, eh, Luis Ángel, tú por ser el niño mayor, vas a tener regalos también especiales, porque le has dado un muy buen ejemplo a tu hermanito Oliver, le has enseñado muchas cosas bonitas. También me dijo Santo Cruz que le dijera a Bella que la felicita, porque les ha dado una educación ejemplar, Bella. Bella va a ser la mujer que va a guiar a estos niños, que posteriormente serán hombres, por el camino de la vida. Para que sean unos grandes ciudadanos, unos grandes muchachos, van a vivir cerca del corazón de Dios, de Santa Claus y de los Reyes Magos. Y desde luego su papá y su mamá, la bestia y Bella, estamos muy orgullosos de ellos. ¡Felicidades! ¡Bravo! Este regalo es para Bella, se lo envía su esposo, la bestia. Bella, bella, espero que te guste. Vamos a ver, que es mi Dios. ¡Agárralo! ¡Que lo abra! 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 ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Unas preciosas calcetas para que no ande descalza, mi bella, preciosa! ¡Que las use con sus zapatillas, hermosa! ¡Unas calcetas de color rosita! ¡De ballet! ¡Blanca y grises! ¡Pero son de ballet! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Espero que te ríen ustedes! ¡Oh! ¡Cómo la quiero, mi bella! ¡Mi bella es hermosa! Como te has cortado muy bien todo el año, te mandaba esta bolsa, preciosa. ¡Wow! ¡Para que la luzcas! ¡Otra! Cuando montes a caballo te la puedes llevar, bella. Cuando andes paseando por el castillo, por los pasajes del ala oeste del castillo, y del ala este también. ¡A para mí! ¡Esta es la bolsa primorosa! ¡Ay! ¡Qué bonita bolsa! ¿Les gusta? ¡Ah, de bien! ¡Está muy bien! ¡Qué hermosa! ¡La envió Santa Claus! Todos los regalos que me dio Bestia, mi príncipe encantado. ¡Más! ¡Como te quiere! ¡La Bestia! ¡Como te quiere! ¡Wow! ¡Feliz Navidad y Tróspero Año! ¡Es una Navidad hermosa! ¡Llana de alegría y de amor y felicidad! ¡Estamos contentos festejando la bella, la Bestia y sus hijos, la Nochebuena! ¡Un saludo a todos! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 Es para la bestia, de parte de ella, de mis hijos. Cada quien me da un regalo. ¡Guau! Como sabías que este torcime me gusta. Huele. ¡Guau! Es para cuando sea príncipe, torcerita soy bestia. Y este me lo da Oliver Augusto. ¡Guau! Ese es un cartomé. Es otro perfume muy sabroso. Estoy seguro que me va a encantar. Muchas gracias Oliver. ¡Guau! 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 Aquí están. Uno me lo regaló Gloria. Otro me lo regaló Oliver Augusto. Y el otro Luis Ángel. ¡Bravo! ¡Muchas gracias hijos míos! ¡Muchas gracias bella! ¡Gloria! ¡Feliz Navidad! ¡Te amo! ¡Feliz Navidad! Que lo abran! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! y bestias tan felices abriendo regalos nochebuena y navidad santo acroso está feliz con nosotros hijo de bello que lo abra que lo abra este es para aquí dice Luis Ángel un niño ejemplar que le da un ejemplo maravilloso a su hermanito y obedece a sus papás que lo abra 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 wow que lo abra aquí Luis Ángel también tiene cámara bravo a verla Luis Ángel déjame verla uy que bonita cámara vas a sacar fotografías de todo Oliver que tienes aquí a ver a ver es una caja registradora es una caja registradora alguien le va a poner una tienda porque tiene aquí no me gusta no me gusta los zapatos los zapatos igual si ahí están igual les vamos a andar igual ¿Quién es? Hola bestia ¿Quién es? A cenar conmigo ya Has tardado demasiado Si me hablas yo no voy a bajar Ay te voy a hablar bonito Pero es que yo soy bestia No puedo hablar muy bonito Pero voy a intentarlo Amor mio bella Ven a cenar conmigo esta noche Es Nochebuena Y mañana navidades Se alegran las almas Porque es la vida Con nombre de malos Se alegran Se alegran las almas Porque es la vida Con nombre de malos Se alegran las almas Y con la hermosa Y con la hermosa Esta es la recámara de Bella Y aquí voy Es el único lugar Que no está encantado en este castillo Es la recámara de mi Bella Aquí la tengo Aquí están personas Ella es mi amor Ella ha continuado mi corazón Aquí la tenemos también A Bella Esta es Bella Y aquí está Claro que comparadas Estas hermosas muñecas Con su belleza Natural No hay comparación Ella es Bella Ella es hermosa Es un bombón La queremos mucho Bella Esta recámara es la Bella Y la estamos festejando Porque hoy es 24 de Diciembre Vamos a festejar La Nochebuena En este castillo encantado Esta es la única recámara Que no está encantada La recámara de tu mamá De Bella 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 y bestia son ¡Eh! ¡Feliz Navidad! Les deseamos Que todo sea dicha Salud Prosperidad Y amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor En familia Felicidades Que todo sea dicha Y para sus felidades ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Feliz Navidad! I'm making陸 herramientas ¡Naná! ¡Y me no! ¡Y me no! ¡Me cuesta la verdad! ¡Naná! ¡Y me no! ¡Ay! 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 Podré volver a ser príncipe. Yo estoy muy preocupado. Tengo que conseguir más el amor de Bella. Tengo que lograr que ella me dé un beso antes de que se caiga el último pétalo. Voy a ver a Bella, a ver si la convenzo de que me bese. A pesar de ser tan feo, creo yo que me he ganado su corazón y la voy a convencer. En el momento que ella me bese, viene mi transformación y seré príncipe. Mis hijos volverán a ser príncipes. Yo espero que Bella me bese. ¿Cómo le voy a hacer Luis Ángel, Oliver, para que Bella me bese? Quiero un beso para que ya nos transformemos todos. Y este castillo de oscuro vuelve a ser bonita. Quedan pocos pétalos. Espero convencerla. Porque no queremos ser bestias toda la vida. Bésame por favor. Empieza la transformación. Me estoy volviendo príncipe. Siento que el amor me está transformando. Oh, qué belleza. ¿Cómo se sienten pequeñas bestias? Nos estamos transformando. Ya son los príncipes. Vamos a ser príncipes nuevamente. ¡Bien! 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 ¡Bien!